Música Desde hacía y algún tiempo las escuelas mejoraban Se llevaba educación a quien la necesitaba De la escuela pública te hablo Porque hace muchos años para ricos solo era Quienes no podían pagarla se quedaban en la acera Vaya situación más injusta Pero ahora últimamente cosas raras van pasando Dicen que ya no hay dinero y volvemos al pasado Y por eso todo soy vecino Corre cortes no Música Secretaria de la FAPA Agradecer la invitación de María Verde para estar aquí con vosotros Yo voy a hacer una breve exposición de lo que es la noche Saber, sé que hay mucha desinformación Se han hablado, hemos hablado de muchas cosas Pero yo os voy a entrar un poco al tramo de lo que es Estamos hablando de un documento, de un anteproyecto El tercer borrador Vamos a ver, es un documento que nace sin consenso Desde la comunidad educativa, el sector de Paes No solamente ha sentado una vez en la mesa de negociación En el ministerio Durante su tramitación en el consejo escolar No se ha aceptado ninguna enmienda Eso por el principio nace de la falta de consenso de la comunidad Yo quería hacer una referencia a las cifras que se habló hoy en el principio Y en cuanto a nuestra casa escolar Estamos hablando de la Anteriormente ese tema Del gara de belasfabetismo que había Sube que eras que varía el 90% De la medicación obligatoria de gasto de 14 años Hoy el sistema ha gastado 16 años y en poco tiempo se ha mejorado mucho, reduciendo esa cifra del 80% a una cifra cercana al 36%. Estamos hablando en muy poco tiempo, pensando en la mejora que sabía, que se ha realizado el sistema. No quiero entrar en cifras porque no es para lo que estamos hoy. Si os voy a hablar un poquito de, voy a entrar en la parte de primaria, sabéis que se quedan iguales, los 6 cursos, desaparecen los ciclos, se incluyen dos evaluaciones, una en segundo y tercero y otra en sexto. La que se hace en segundo y tercer curso no tiene valor académico y el sexto es orientativa. En el currículum, en el tema de las asignaturas frontales, nace una nueva asignatura, antes era conocimiento del medio, ahora hay ciencias sociales y ciencias naturales en detrimento de otras asignaturas del currículum. En secundaria, el sistema de cuartos, el sistema de cuartos, el sistema de cuartos, el sistema de cuartos, ahora sería hasta tercero de la ESO, cuarto de la ESO, que no se denominar así, pasa a ser un curso orientativo, va a dirigir en función del nivel que tengan los niños desde el tercero de la ESO, tendrá materia asignativa, la idea es orientar hacia la formación profesional o hacia el bachillerato. tendrán áreas inactivas optativas y para los alumnos que no son capaces se les va a destinar a la formación profesional básica. Aquí el problema viene que todo esto es la titulación de AESO. Los alumnos que se les derivarían a la formación profesional básica no titular en AESO y lo que terminaría en el cuarto curso. Todavía no está muy claro en la normativa, en el anteproyecto, el título que obtienen de AESO a través de la orientación de la formación profesional, tanto en la formación de bachillerato, todavía no queda muy claro si es el mismo título y que es mi amiga la tiene. Vamos a ver, y la formación profesional. Aquí nace la nueva figura de la formación profesional dual, que es un tema que nos estamos viendo cuando la realidad, no sé si, no hay tejido industrial, no está capacitado ni existe para para que esta situación, esta formación profesional se pueda ejercer. Tenemos el título aquí, en Andalucía, el título que hay no podría cubrir esas demandas. También uno de los problemas de la formación de la formación dual, volvemos al tema de la mano de obra, puesto que los alumnos que usa la formación profesional dual, las prácticas no son renuneradas. Y, ya pasando, el tema de las lavandas, pues ya sabéis, para cuando termina el bachillerato o la formación profesional, está el tema de la universidad. El sistema de manejo que se hace es un 60% la nota del AESO y un 40% la nota del AESO. Desaparece la prueba de acceso a la universidad y se da pie e inicio a que las universidades pongan sus propias pruebas de acceso. Todo lo que dificultaría es, obviamente, el acceso a las universidades, porque se deberían. Un ciclo secretario de universidades que es de élite y otras que no estarían fuera del AESO, que es de élite. Respecto a las evaluaciones también, que se tienen más desde los centros, el problema es que esas evaluaciones, si van a ser públicas, no. Puesto que lo que se pretende crear un ranking de centro es evaluando la calidad de los mismos. Podría crear un entendimiento de los centros públicos en la calidad y los servicios que ofrecen. Y otro tema para los padres muy importantes es el referente a la participación en el Consejo Escolar, ya que en los pocos poderes que teníamos nos quedaríamos a nivel solamente consultivo. Tendremos la capacidad de decisión en el Consejo Escolar y la etapa infantil de 0 a 6, tal como se contempla ahora mismo, se queda de ser educativa a ser... a ser... Entonces, solamente se atendería a los niños, no pasa a ser una etapa educativa. Y con el tema de las nuevas tecnologías, se deja... no se contempla nada referencial para la información que hizo la institución de los centros. Y poco más que decir, de frente a la OCE, no quiero entrar en más temas, pues creo que con la poca información que viene en la edad, creo que... Gracias. 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 Y la ley no es nueva. La ley no es nueva. La ley no es nueva. Mira lo que dice. Antes fue lo mismo. Modificación de la ley orgánica. 2 barra 2006. 3 barra 2006. La ley orgánica se modifica en los siguientes términos. Le hemos metido, porque ahora ha quedado un nombre, porque hay que asumirlo, el tema de la tabla. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Porque estamos locos. Estamos locos. Y bueno, pero locos. Y la educación dual, como que no, cuando se ponga aquí un ciclo formativo del aceite, o alguno, puede hacer las prácticas elaborativas, formando el aceite y formándose en Israel adulto. Y si hay un taller que tenéis ahí, o cuáles más pequeños, que tienen imprentas y cosas así, no estamos industrializados como otra zona, por desgracia. Por eso yo siempre hablo de Andalucía, y yo ya la heces en Andalucía. Y si me pierdo, yo le digo a mi gente, me buscáis en Andalucía. Me buscáis en Andalucía. Y voy a estudiar a Andalucía. Y me duele que estemos en distintas situaciones con respecto a otras comunidades que siguen avanzando. Y siguen, y siguen, y siguen, y la lengua, y todo, y todo, y todo, y todo. Y siguen. Con dinero de todas las comunidades. Con la inundación, con otros, con su lengua de la vida. Por tanto, yo creo que... A ti vamos a estar. A ti vamos a estar. Pero, no creo. Pero, no creo. Lo que yo deseo es que un niño, como le digo, que desde los 6 años ahí, y su madre, vende, 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 clases particulares, ahora vende y ahora lo sume. Cuando llegue, que termine los estudios, pues, tenga la misma nota que otros que no se ha abandonado en el día, ni en la noche, ni en los padres, no se ha abandonado en el artículo rumbo, ¿verdad? Eso no puede ser. Aquí hay que destruir, y el que quiera, que el capitán, y el loco, y el loco de ser que no tiene un malo muy bueno, muy bueno, y el abandono, porque no viene el pintor, no viene la fábrica, por lo que tiene una que he hecho, por lo otro, por lo otro, por lo que no se puede ser. La vida ha cambiado. La vida ha cambiado. Por las circunstancias que sean, pero no aquí, en todo el mundo. Y aquí hay que darle, de cualquier manera, hay que darle un cambio, el que sea, y que te conste que la base está en el amor, y que el que viene aquí, se complica por si yo está aquí por tanto, y va modificando. Y se va introduciendo. Entonces, entonces, yo veo la oferta, ¿qué hago ya? ¿Qué ha trajado? Porque no tenemos... ¿Vosotros acordáis de la celebrada de Jaín? Bueno, la gente ha trabajado, pero buenos corneros, de categoría. Ya quisiera yo, los modernos, con tanto bachiller y tanta leche. Ya quisiera yo, la gente que termina ahora, que estuviera preparado, como preparaba por su celebrada. No sé si es el tío. Y ahora no está haciendo falta. No está haciendo falta. Porque hay gente que tiene que entrar. Yo considero que ahora lo que se lleva, son las movilizaciones, lo que se lleva ahora. Ahora lo que se lleva. Claro, y encima hay muchos padres, pues no hay una mejor época. No, no tiene gente que está haciendo falta. Yo no lo he dicho. Que ya ha salido aquí. Que yo no lo voy a movilizar. Que yo no lo voy a hacer. Lo voy a hacer que él no vaya al reglamento, a la voz cámara, que se disfrute allí. Y si los partidos, que tienen esa edad clara, hasta ahora. Ahora, pues acá no las tenían. Ahora las tienen claras. ¿Por qué no las han puesto antes? Y no tenemos los fracasos que tenemos. Ahora, ahora todo el mundo lo sabe. Ahora todo el mundo tiene solución. Para los desahucios, para las caras, para el trabajo. Todo el mundo tiene solución. Todo el mundo tiene solución. Llevamos 30 años aquí en uno de los días. Somos los últimos. Somos los últimos. Y ahora todo el mundo ha encontrado la solución. Y es que los desahuidadores pueden terminar tres veces. ¿Pero tú haces que hay veces en los cristales? ¿Qué hay veces en los cristales? Yo le digo que hay que dar el tiempo. Por lo menos, a la ley y la ley. Que ahora la disfrutan. Y a lo mejor, a lo mejor de las 300 o 300 ciencias que están teniendo las redes, a lo mejor se aflistan. Un tipo, todavía, puede haber un pacto. Ahí estamos. En los partidos de un matrimonio. Puede haberlo. Y ojalá lo hubiera. Y iríamos mejor. Y iríamos mejor. Vale. Vale. Y ya termino. Hombre. Son muchas cosas las que has dicho. Entonces, vamos ahora a hacer aquí un análisis. Porque, en fin. Estamos hablando de... No podemos decir. Lo que nosotros hablamos, la educación. Estamos hablando de la primaria. De 16 años. Y nos hemos ido ya a trabajar. Hay que trabajar el proceso. La luz se carga cada proceso. Porque se carga la participación de la AMPA. Se carga la participación de los procesos escolares. Porque somos consultivos de otra cosa. Y, hombre. Si lo comparamos con otros países de Europa. Y esto ya los políticos sí que lo digo. En ningún país se cambia la ley cada cuatro años. Usted me dice. Eso también tendrá algo que ver. Y, hombre. Bueno. Es una ley de educación. Estamos hablando de educación. No puede ser mercantilista. No lo que dice. No. No puede ser. Vamos, es que... ¿Cómo han implantado o quieren implantar a la ONCE? Que, por cierto. Claro que se va a debatir en el Congreso y en el Senado. No hay cambio. Claro. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. Si ahora en los dos borradores. Posteriores al primer borrador. Precisamente se han hecho las bonificaciones pertinentes. Porque Castilla de Oro no estaba de acuerdo. Castilla de Oro no estaba de acuerdo. Maris no estaba de acuerdo. Comunidades propias. Es que no lo firman ni sus propias comunidades. Comunidades propias de Oro. Miren ustedes. Se ha encargado la educación para meternos la por el Oro con un presupuesto de 5.200 millones al menos en recorte. Los profesores que hay aquí saben que le ha aumentado la práctica. Que nos están aumentando el número de horas. De hecho, nos han pasado 20 horas. Que la ayuda del libro en Andalucía todavía se está aumentando. Castilla en Madrid y en Galicia no. Comedores escolares. Ya saben, los destapes en Madrid. Por favor. Y aquí en Andalucía se está haciendo un esfuerzo imponente. Impresionante. Y sobre todo los datos. Los datos a mí que me pierden los datos. Y no quiero cansar a las personas con los datos. Ya termino con eso. Miren ustedes. Ahora mismo. Ahora tal cual. El último informe de la OCDE. que me imagino que es una organización responsable. España está en el número 2 detrás de Corea del Sur en el avance de educación en los últimos 10 años. Repito. En los últimos 10 años. España está la segunda en avance de educación. Eso creo que también lo han empezado a ustedes. Agradezco al compañero que ha hecho un... Ha tenido un anuncio directamente el anuncio. Creíamos que ya lo sabían ustedes. Y queríamos parte por ahí para el tema más importante. Ha hecho una muy buena intervención. Pero bueno. Lo ha dicho un compañero de la OCDE. La OCDE es una operación mercantilista total. Si es que nos están juntando con el informe PISA. Y dice que el informe PISA está hecho por economistas. Y los economistas no pueden controlar la OCDE. A mí no me han preguntado qué es lo que quiero dar. La OCDE sí me ha preguntado. Y yo no estaba en política en ese momento. Pero intervino. Por lo tanto, tenemos que nos consulten a los profesores que somos los que vamos a impartir esa docencia. Y vamos a ser los responsables de dar a sus hijos y a sus nietos. Que nos expliquen a nosotros. Que por cierto tenemos la espalda muy grande. Que estamos a toda la marcha. Amén. 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 Amén.